Ahora también nosotros estamos conscientes de que la electricidad es la chispa de cualquier estallido. El presidente decía, la canasta básica, el tema del transporte, para que haya un incendio tienen que coincidir tres factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno están ahí, en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible. Pero si no hay la chispa, no se siente. El agua se acumula y el cubano es capaz de coger agua y acumularla. El cubano es capaz solidariamente de ayudar al vecino cuando tenemos falta de medicamentos. Ahora la electricidad crea impotencia. Porque no se puede guardar. Porque no se puede guardar, no se puede generar, no se sabe cuándo va a venir, no se sabe cuándo va a venir. Las planificaciones hay que perfeccionarlas y voy a explicar también un poquito sobre las planificaciones. Y la electricidad siempre ha sido el detonante, no solo en Cuba. En muchos lugares del mundo siempre es el detonante de cualquier protesta, de cualquier manifestación social. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis en nuestra organización. Días anteriores nosotros estábamos diciendo que íbamos a mejorar. Bueno, se dio una explicación de la importancia de haber sacado Guitera aún cuando teníamos falta de combustible. Y que iba a entrar el lunes 18, iba a entrar Guitera. Y que cuando entrara Guitera iba a mejorar el sistema. No se iban a eliminar los apagones. Pero iba a haber una mejoría sustancial del tema. Como ocurrió en la madrugada de ayer. Exactamente, entró Guitera y la combinación de los combustibles. Después fuimos explicando durante toda la semana, fuimos explicando la situación de los combustibles. Y dijimos la situación tensa que hay con los combustibles, pero que había una tendencia a la mejoría. Le acababa el tiempo de la chispita. Ese es nuestro criterio. Ese domingo fue un día muy tenso, pero similar a los días...